Hola amigos de Youtube les hablan sus amigos de TGamersRockers con un video de los mejores juegos de nueva generación, para esto me acompañan a mis mejores amigos de Youtube. El primero de mis amigos es, Paztonic, el segundo es, Aldoloquendo95, y el último es, Mario Iván. Bueno, comencemos, comencemos con este juego, The Last of Us. Un juego excelente, la verdad muy impresionante. El siguiente es, Uncharted 3, al menos he tenido la oportunidad, de jugar el 1, el 2, y el 3, muy buenos. El siguiente es, Gears of War 3, muy en juego, muy sangriento. El que sigue es, Tomb Raider, la verdad se ve que es un juega sasaso. Muy impresionante. El siguiente es, Metal Gear Solid 4, unos gráficos impresionantes. El siguiente es, Grand Theft Auto 4. Muy entretenido. El siguiente. Devil Mac Cry 4. Lo más chingón de este juego son los jefes, que son enormes y muy poderosos. El siguiente. Little Big Planner 2. Un juego muy divertido para pasar el rato, con un multijugador muy bueno. El siguiente. FIFA 12, el que sigue. Naruto Ultimate Ninja Storm Degeneration. Muy padrote el juego, deberían comprarlo. El que sigue. The Ad Space 2. Un juego sangriento y demasiado entretenido. El que sigue y uno de mis favoritos. Resident Evil. Todos los Resident Evil son muy buenos, pero en lo personal no me gusta el 5 y parece que el 6 va a estar muy chingón. El siguiente es, Watch Dogs. Se ve muy interesante sobre todo porque es un sandbox, para los que no saben que es un sandbox. Es un juego de mundo abierto como el Grand Theft Auto. El siguiente es, Lost Planet 3. La verdad este juego. Bueno el 2 es muy malo. El mono está muy pesado y no es ni entretenido ni modo multijugador, pero el 3 se ve bastante mejor. El siguiente es, Splinter Cell. Un juego perfecto para los amantes del espionaje. El siguiente es, Assassin's Creed 3. Un juego bastante interesante. El siguiente es, Silent Hill. Este juego en subversión de Play 1 en verdad te hace cagarte del miedo pero, los de nueva generación no te causan el mismo miedo que el Silent Hill 1. El siguiente es, Max Spain 3. Este juego de Rockstars es una verdadera hermosura. El siguiente es, Skyrim. Un sandbox muy, pero muy completo. Excelente. El siguiente y el último es, Gador War. Muy juego en todas sus versiones, es decir el 1, 2, y 3. Esto es todo amigos, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.